Y el miedo entre los dedos al ver que todo se acaba Miradas que enloquecían y alimentaban Flores que regaste un día y después se marchitaban Historias que se perdían en mi garganta Tuve voluntad de hierro, tus golpes ahora me esquivan Ya no vivo encadenado a tu saliva No hay demonio que atormente Solo un vaso de agua ardiente Perdí la ansiedad con un poco de fe Arder, reaccionar, ¿qué cojones hacer? Con lo vivido me hice un disfraz Retales viejos de lo que fuimos Desheredados de un carnaval Quité las piedras de mi camino Tuve que hacerme el valiente y soltarte de mis manos Y hacerlo con tanta duda nunca fue sano He montado una coraza Y tu ausencia no me mata Perdí la ansiedad con un poco de fe Arder, arder, reaccionar, ¿qué cojones hacer? Con lo vivido me hice un disfraz Retales viejos de lo que fuimos Desheredados de un carnaval Quité las piedras de un carnaval Quité las piedras de mi camino Con lo vivido me hice un disfraz Retales viejos de lo que fuimos Romper con todo y dejarlo atrás Quité las piedras de un carnaval Tuve miedo entre los dedos Al ver que todo se acaba